problemas con la transmisión en vivo, el programa también se va a grabar y se va a volver a retransmitir para todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias por sus likes, por compartir Snooki, un saludote desde Nueva York y anda por aquí, a Caro también que nos está viendo, muchísimas, muchísimas gracias hoy 16 de septiembre señores, fíjense que en 1810 con esto de lo de la revolución mexicana y todo este relajo la revolución, la independencia la independencia de México pues uno se imagina que de verdad pues ahí el cura andaba ahí a las 12 de la noche, ahí con su traca, a toda la gente y los españoles, ah, pues no señores eso fue, sí fue el 16 de septiembre, pero a las 6 de la mañana en la primera misa de gallo, en la que andaban desde temprano ahí fue cuando empezaron con su relajo, no crean que fue a las 12 de la noche hombre, eso ya es como para hacer los show, verdad pero no, ay amigos saluditos Snooki, gracias a Max, un saludote, muchas, muchas gracias este, que escándalo traen aquí en el teléfono que está Zumba y Zumba ahorita vamos a ver bueno amigos, muchas gracias ahorita se está juntando la gente, no se preocupen ahorita, ahorita tengo varias historias como ya vieron ahí en el título del video son historias de personas que trascendieron y contaron lo que existe o lo que está más allá de la muerte de cosas que nosotros no podemos este experimentar todavía así que amigos me da mucha pena como les vuelvo a repetir es temporal de lluvia se va la señal se viene esto se va a quedar grabado pero está transmitiéndose y se está grabando así que no se preocupen va a salir perfectamente porque veo que se están metiendo muchos están muchos muchos metiéndose aquí a ver el video pero como se pone así todo bembo dijeran en mi pueblo se salen me da mucha pena pero pues yo no yo no soy el dueño del internet y hay palabras yo creo que que ni me alcanzan ustedes a a este a entender lo que les estoy platicando amigos el fin de semana este fin de semana tuve la gran 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 suerte de andar en Chilpancingo Guerrero me fui a tomar un curso de marketing en redes sociales aquí traigo mi diploma mi reconocimiento mi mi pepel que que dice constancia de participación Chilpancingo Guerrero septiembre dos mil veinticuatro permiso la Secretaría del Trabajo porque no se ve porque este tiene validez en la Secretaría del Trabajo la empresa que se encarga de dar estos cursos se llama emprendedores redes excelentes es tiempo de aprender no no es empresa es una asociación civil emprendedores excelentes otorga la presente constancia al ciudadano Ángel del Carmen Tapia Moreno por haber completado de manera satisfactoria el curso de marketing digital llevado a cabo el día 13 y 14 de septiembre del año dos mil veinticuatro director general Maribel Damián Tapia Esmeralda Álvarez Reyes capacitadora la licenciada Esmeralda que también le hice una entrevista y en la semana va a pasar esta entrevista aquí en el canal de Gelito TV para todos los que quisieran saber oye de que se trata eso o para que es el marketing a ti Gelito como pa' qué miren aquí si se me alcanza a ver no está tan la luz tan fuerte híjole no se puede pero bueno este luego les mando una foto ¿verdad? sí miren el marketing digital para todos nosotros los que tenemos un negocio o los que tenemos una página o los que nos dedicamos a compartir información en redes sociales a vender productos en redes sociales te enseñan cómo manejar las herramientas que uno tiene a su alcance de manera gratuita sin necesidad de estar comprando software programas programas que a veces están en inglés y uno ni les entiende bueno estos cursos de marketing si algún día tienen la posibilidad de tomarlos les van a enseñar a cómo viralizar y también cómo hacer que el público conozca lo que tú estás vendiendo o estás ofreciendo dependiendo dependiendo obviamente de qué se trata tu rubro un ejemplo así rapidito en Tlapa existen 100 tiendas de ropa esta persona toma el curso del marketing y ya no es la tienda de ropa ya es Juanito Pérez el de la boutique de ropa X va a destacar sobre todos los demás vendedores y gracias al marketing no me crea más adelante le vamos a dar una prueba de esto quien está por aquí miren ya tenemos a Max Alvarado a Luis Flores un saludote a Mario a Jimmy quien es Ángel dice mandanos saludos a los peluches del monte Sinaí un saludote nuestros amigos los peluches del monte Sinaí a ver si nos marcan miren ahí está 756 108 60 66 el número de teléfono para que nos este cuenten una historia de terror que por cierto ya voy a dar inicio con la historia de terror porque si no se nos va a ir la noche aquí nada más platicando de el gelito anda en sus cursos el muy importantioso ahora vamos a iniciar ya saben que estas cosas aquí como hacen está bien feo el internet verdad ya creo que ya no estoy que feo el internet que feo pero así es esto de los en vivos yo estoy grabando no se preocupen el video va a salir completito quizás el de hoy no tenga mucho éxito no tenga muchas vistas pero se va a volver a reprogramar para que ustedes ya lo vean sin estos moches por culpa de la lluvia que no deja que salga la la imagen como debería de salir pero así es esto ay estoy bien contento amigos muy 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 contento porque este me contaron unas historias muy buenas que hay donde están aquí no las tengo no puede ser a ver aquí debo de tener esta historia vamos a iniciar con esta historia de una llamada telefónica que nos hicieron yo soy originario de Tlapa mire este bueno ya tengo ya más de 40 años viviendo aquí en el estado de México ahí en la calle guerrero junto bueno junto con mis dos hermanos somos propietarios bueno tenemos una propiedad este de esto y es de que bueno cuando tuvimos que venir desde allá pues yo era bueno los tres éramos menores de edad tuvimos que salir porque pues había que trabajar nos quedamos solos y había que trabajar entonces hubo una persona un familiar que me invitó a trabajar aquí en el estado de México me vine y bueno aquí empezamos entonces bueno antes que todo a veces me gana la ansiedad esta historia la conté en un canal de allá de la frontera pero negándole emoción y le decía que le estaba yo contando muy rápido entonces la cuestión es que bueno nos venimos entonces está esto el día que bueno cuando nos queren dijimos un tío dice bueno entonces voy a dejar rentada la casa que te parece no pues está bien se la rentó a un señor que arreglaba radios televisiones electrónicos pues para esto la casa tiene actualmente está la propiedad todavía seguimos sin dueños entonces para el lado de un lado de la construcción había un tejadito pues cuando yo llegaba ahí me quedaba y en una de las ocasiones de las que iba yo porque pues no no voy muy seguido fui y encuentro al señor que era el matrimonio y su papá un señor ya grande y los encuentro durmiendo en el corredor y digo ¿y ahora por qué verlo en aquí? dice es que espantan digo ¿cómo van a espantar? dice sí dice este en el para ese tiempo en el patio teníamos algunos árboles frutales entre ellos teníamos dos limones naranja una palmera guayaba y cositas entonces el señor dice es que de ahí me anunció el limón dice hay un niño que luego me avienta un limonazo dice el señor y es que luego ahí adentro se oye que tiran todos mis aparatos y si prendemos la luz y no hay nadie entonces por eso mejor nos dormimos aquí pero ¿cómo van a espantar? le digo pues si yo antes de que llegaran ustedes yo sacaba mi petate y me dormía abajo del cerdo dice es que tú eres el dueño y yo bueno ¿a poco el fantasma me va a preguntar que si estoy allí o no? bueno ahí quedó ¿no? posteriormente pues este le digo yo iba muy espaciado a Plata y entonces este hubo una una familia que bueno un amigo que nos conocimos pues desde chamacos ¿no? entonces para ese tiempo el muchacho se había se había juntado tenía poquito de haberse juntado y me dice oye ayúdenme vamos a buscar una casa donde yo pueda rentar y yo porque pues me acabo de juntar ahí con mis papás pues estamos bien no nos dice nada pero pues no hay nada como parte de privada ni privacidad digo mira me le hagan un cuento hay que vivir en la casa le digo no me pague renta nada más pague la luz y el agua está bien se fue y así otras personas estuvieron viviendo entonces la última una de las últimas personas que vivió este fui para eso se habla hace como unos 18 años y le dice el señor dice que aquí sale una monja yo como que una monja así de aquí del corredor se va al fondo del patio dice pero le dijimos que es una monja porque trae la cara tapada ahí quedó para esto le digo que por ejemplo ahí falleció mi madre ahí fue que atendió en el centro de salud ya que hay una guerrera que está en el centro de salud entonces ahí falleció mi madre mi abuela igual entonces pues ahí quedó posteriormente tuvieron otras personas que me descuidaron la casa cuando una vez que fui encontré el patio lleno de hierba y le digo ahí mismo había una tiendita creo que todavía existe la tiendita y platicando con este amigo que también tenía muchos años que se había ido de plata eso fue de Estados Unidos entonces me vio en la calle y ya me saludó me conoció nos saludamos y se me ocurre decirle oye le digo tengo ganas de tener una borrachera pero que que me den ganas de irme al cerro de la cruz una borrachera con mezcal y se me dice que tengo mezcal bueno ya llegó otro amigo estuvimos tomando ahí y actualmente tengo un compadre que vive ahí por donde está ahí el que es el extra creo y una base de taxis allí de mi compadre entonces había pasado en la mañana saludarlo pero no estaba le dije no pues voy a estar allá en mi casa entonces llega pues es que es súper temprano como alguna de la tarde le dije vamos a la casa para que comas le digo crees que no puedo caminar me llevo de aguilita a su casa entonces ahí me invitó a comer y todo el asunto le digo no pues ya me desperté una noche como a las nueve le digo oye este dice ya me voy ¿dónde vas? le dije no pues voy a mi casa le digo porque pues vente a mi casa ¿cómo me va a quedar así? no quédate aquí no 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 le digo prezó un petate le digo ya me apresó un petate una comida una almada y para acabar de amolar pues me ha llevado en la casa entonces pues ya llegamos pues mi petate para esto yo nada más iba por tres días la plata y posteriormente me vivía a católico dije ya pasó los cuatro días como demás un día que tengo pero resulta que bueno ese día me puse una para pecar eso es buena al siguiente día y se me compagamos y se me está bien lleno y ya vamos a por toda la llave al igual para esto tenía una palma de coco y había un montón de coco tirados y este cuate le atienda va y se asoma y así un montón de cocas de coco de siete en lo ginebra él trajo una olla con ginebra y pasó otro cuate por ahí los que me conocían y entró bueno seguimos con la fiesta total que de esos tres días pues ya el domingo tenía que regresarme porque yo no sabía que trabajar entonces el sábado en la noche toda la semana de fiesta el sábado dije no ya no voy a tomar no tomé nada dentro del día entonces fui ahí al portal y había un local donde vendían me tomaron cervezas ya no fui a mi casa entonces me acuesto y como y de repente me dieron ganas de ir a hacer del humo en eso siento cosquillas en las piernas y dije a ver no se le tiene una culebra dije pues todo el montón de hierro que quitamos y me quedé así quieto lo que le llaman siento yo que fue lo que le llaman la seguridad del muerto pero yo estaba contento porque en ese momento escucho que pasa un escucho que el ruido del motor de un carro como de un bochito y luego el reloj de ahí del zócalo ya me quedaba la cosa si esto ya funcione daba tres campanadas tan 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 y se falta un cuarto pero para que hora será y para esto yo me quise tener las manos digamos a la altura de la cabeza así como queriéndome tirar si si me agarran las manos y sentí el gusto en el estómago y si yo que hago y se tiene grito pues estaba yo solo dije bueno si grito nadie me va a escuchar pues no no se que onda no así estuve hasta que por fin suena las cuatro campanadas y luego están a la hora son las dos de la mañana y dije jole para esto para esto me levanto y abro la puerta del corredor y me siento y dije jole cuánto tiempo quise yo este hablar pues si era mi madre o mi abuela y no pude yo quería o sea en el momento como entré yo y como que reaccioné dije me quiero yo este encender y no pude ya me senté ya en el corredor me fumé un cigarro me hambre metido de nuevo para esto ya la mañana amaneció no se si usted conozco al profesor Felix Zayas y él tiene un un saloncito de baile un saloncito pues ahí en San Diego en la calle Matamoros ajá si si ahí es mi tío entonces yo llegaba alejaba mi ropa y en la mañana me iba a bañar allá y me cambiaba y fui a la calle a visitar los conocidos entonces este salgo en la mañana como a las 7 y iba yo este rumbo hacia el centro de salud caminando y me encuentro una señora que vivía enfrente esa señora fue madrina de mis padres cuando ellos se casaron y me ve y me dice oye ¿te espantaron? le digo no ¿por qué? dice traes cara de espanto no pues que crey ya le platiqué lo que le estoy diciendo ahorita si si dice si que crey dice que hace años llegó a vivir un ingeniero ahí dice este tenía su hamaca ahí en los árboles y eso fue en la tarde las 3 de la tarde dice el ingeniero el ingeniero me dijo que lo lo tiraron lo jalaron de la hamaca y lo tiraron y salió espantado el ingeniero yo estaba afuera y le dije ¿sabe qué ingeniero? dice manténgale cuidado de la casa porque estas señoras eran muy especiales y si ya a raíz de eso pues ya no pasó nada y el ingeniero se cambió entonces ya le digo no yo en ese momento pues dije voy allá con mi tío y bueno digo porque esas son las leyendas le digo pues hacía un poco incrédulo si si llego allá con el tío tenía visitas yo no sé ¿qué te pasó? vienes espantado le digo no le digo voy a bañar claro le dije me bañé me cambié ya cuando fueron sus visitas le digo porque con este tío por ejemplo como crecimos juntos pues no lo respeto le digo oye fíjate que así así en la casa digo yo al rato me voy le digo aquí están las llaves de la casa por favor no las rentes déjala cerrada y este y pues ahí que quede ¿no? dice sí entonces dice pero qué bueno que se quede porque cuando yo vaya yo voy a ir con unas seis personas dice yo solo no voy bueno posteriormente fui a visitar otros conocidos ahí en Santanita y les platiquen lo mismo y me dice la esposa dice oye ¿te pusiste a fumar? le digo sí dice es que para un alma entera un difunto cuando vengo un cigarro es como si se estuviera apuntando con una pistola ah caray y una persona no me la sabía si dice eso pasa bueno pues quien sabe y que no esa fue la digamos que la más fuerte y dentro de este este relato dice que con el tiempo hay una situación que está relacionada con un relato que escuché en otro canal de otro estado ¿no? en esta ocasión iba yo con el que es mi compadre y íbamos a ir por la escuela Justo Sierra y lo que pasa es una avioneta y un helicóptero y digo oye los militares andan en mayobras ¿verdad? dice no si crees que tuvieron un problema en Molinal si tuvieron varias bajas acá ahí pues se puso fue el asunto dice sí ahí quedó al paso de los años eso llegando hace como unos tres, cinco años escuché un relato de un ex militar que él estuvo en ese evento ¿no? y sin tener yo nada que ver pues me tocó pues enterarme de un poquito nada más lo que pasó de acuerdo porque ese relato está medio en fin medio penebroso medio difícil de creer pues entonces le digo pues ya pasó y posteriormente ahorita la última vez que hicierla pues hace cuatro años normalmente le digo que voy muy espaciado y como perdí una extremidad pues andaba yo ahí en el Zócalo del Lato y los tags ahí y digo iba en short se ve que traigo prótesis y los así suspitamos y dice bueno es que los pernos son muy cavernícolas para manejar y digo pues bueno ahí quedo ¿no? eso es la digamos la historia más fuerte que me que me pasó pero años antes porque este tío que le comento todavía no llegaba a vivir a la palestra viviendo en Oaxaca entonces llegaba yo como tiene rentado la casa llegaba yo con la familia de este amigo que en un principio le dije que se quedara a vivir y que no me pagara renta pues llegaba yo con ellos en esa ocasión llegué en la calle y me fui a sentar al Zócalo me fui a sentar por acá y estaba sentando en las bancas como las 9 y media de la noche y digo pues el frescor y en ese tiempo el aguacate todavía hay alrededor del Zócalo y este pasa el el más chavo de esta familia y me dice ¿qué haces aquí? y pues repitiendo está bien padre el airecito fresco ya vamos para la casa y pues vamos pues ya llegamos y ya nos van a cenar y todo y me dice no dice que crees que me acaban de espantar y le digo ¿dónde? dice ahí en la prepa veníamos de la prepa oye le digo vimos una mujer venía con mi novia y veníamos caminando por la banqueta y por donde ahorita están los autobuses del sur y veníamos y venía esta señora caminando sobre la banqueta y llegando al poste dice la señora nos fue para ver la banqueta y siguió caminando y ya le dimos vuelta para la otra calle por la búsqueda y luego entonces loco tú me quieres espantar dice no dice ¿de verás? entonces ya me dice el señor el señor mayor el primero jefe dice mira si te vas a quedar en ese cuarto y ahí se queda mi hijo y tú te vas a quedar en otra cama le digo así entonces dice si hay una mesa que tiene ropa y luego aparece una señora no está roca no tiene que ver sus pantas y bueno ya me acosté y en la madrugada pues igual me dieron ganas de ir al baño me empiezo a inspirar y en eso siento como si hubieran dado un manotazo a un lado de mi cara y ahora pero para esto escuché que andaban caminando pero como si trajeran pies descalzos este en ese tiempo las casas no decían que tenían el piso así este pulido nada más no había ni lo sé ni nada entonces me dice este digo híjole y luego me agarra la otra mano como cuando lo saludan a uno si 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 a quien será y digo y ahora que hago y yo quería hablarle a bueno al que ahora es mi compadre y quería hablar pero no podía digo dicen que insultando se van y antes de hacer recordatorios familiares ahí aunque no sueltas no pudieron entrar al baño entonces ya la mañana nos invitan a desayunar y le digo al señor le digo que anoche me fueron a saludar y ya le conté todo esto y su dice no hubieras dicho nada dice porque el hijo no se va a querer dormir ahí dice es muy nietoso dice pero si te creo sabes por qué dice porque cuando se casó una de mis hijas dice vino un maestro entonces este el bañito estaba era tenía unos escalones para subir y estaba el bañito y dice entonces cuando este maestro cuando venía del baño le pegó con un morillo dice si se regresó y que hubiese ido otros dos toques ese de repente se fue y ya no se pudo nada de él y hasta el otro día que desgraciadamente pues lo encontraron ya sin vida por allá por el rumbo de línea de la carretera pues lo acabaron y quedó dice por eso te creo dice pero si si es cierto fueron las dos situaciones que en el pasado que en el pasado me estaban bueno yendo a Tlapa y este no estaba escuchando que la prensa de los señores que que me pasaron ahí en el salado ajá y digo yo de allá me vine en el año de 79 y para esto pues apenas estaba sacando ya estaba el pavimento hasta que se descapiota yo luego agarraba mientras me agarraba me aburría pues luego estábamos solos me agarraba el biciclete me iba por allá por el salado exactamente ahí en la orilla me tiraba mi biciclete me tiraba ahí en la arena ahí en la orilla cosa entre las piedras que se hubiera sabido pues no más que no me voy a parar por allá pero bueno muy bonito Tlapa digo ya ahora pues ya ya está súper crecido Tlapa ya perdió el encanto provinciano pero pues los que tenemos conocidos pues todavía anhelamos y este añoramos la época que nos tocó vivir muchísimas gracias bueno pues espero a ver si tengo la suerte de que por ahí a comentarlo sí a comentarlo ahí en el canal que de hecho la otra vez bueno ya tiene ya le había perdido la pista porque este vi su canal cuando sacó el reportaje del señor este que anduvo dando vueltas en su bicicleta ahí en el Zócalo del Lapa que venía de otro estado ajá y para eso fíjese que bueno yo desde niño me decía mi padre mi padre fue militar y decía no dice que que llegó un señor pagando una manda y anduvo dando vueltas aquí en el Zócalo la gente le daba de comer y todo y después de esos relatos de la iglesia de la catedral de San Agustín y cosas de la mala mujer y todo eso los veía yo pero de repente le perdí la pista como tres días que empecé a ver pero ve que apareció en su canal y era de aquí soy sí gracias le agradecemos mucho y sí siempre hemos estado con este nombre de Gelito TV desde hace como más o menos unos 15 años tenemos el canal pero sí hay veces que trabajamos mucho dejamos el canal un rato pero ahí están los videos siempre bueno pues muchas gracias y ahora sí que siga teniendo éxito y pues hay que seguir rascando porque leyendo hay muchas ya que para allá para la montaña también hay muchas si se cuentan muchas se saben muchas le agradezco mucho bueno pues muchas gracias estamos a la orden gracias gracias aquí estamos para servirle bueno amigos esta fue una llamada que recibí fue ay no me acuerdo el día pero fue el fin de semana ya era tarde yo estaba dormido cuando el teléfono empezó a sonar creo que venía yo desde carretera pues de lo de mi curso que les comenté y llegué y me acosté estaba suena y suena y suena el teléfono vi que era un número que no conozco y siempre yo contesto no tengo yo ningún problema ningún miedo contesté y esta persona no alcancé a grabar cuando se presentó y daba su nombre y yo estaba escuchando todo lo que él me contó que desde el año de 1979 se fueron de aquí de Tlapa aproximadamente muy jóvenes muy niños a trabajar se quedaron solos y dejaron una propiedad aquí en la calle Guerrero la cual la rentaban a una persona que la ocupó durante mucho tiempo de un taller de reparación de electrodomésticos este señor comenta que su arrendador tenía mucho miedo dormía en la calle en la calle en el patio porque este adentro le tiraban sus cosas o si no también le tiraban limonazos un niño veían ellos a una monja adentro de la propiedad y los tenía muy intranquilos dejaron esa propiedad dejaron de rentarla y se cambiaron otras personas a esa casa y seguían las apariciones y los sustos de quienes arrendaban esa propiedad años después esta persona llega a su casa a su propiedad y este se queda a dormir en ella y pues con la sorpresa de que lo espantaron a él fue a visitar a sus parientes y todo el mundo le decía te espantaron verdad que te pasó cuéntanos etcétera etcétera le hacían plática para que él contara más o menos lo que le estaba pasando lo que estaba viviendo y él ya después ya después platicó con estas personas de lo que había pasado en esa en esa casa lo que había él este experimentado voy a leer rapidito los mensajes los saludos porque estamos teniendo problemas con la conexión miren hay muchas personas están conectadas entran y se salen entran y se salen una disculpa está la máquina del sabor desde Guamustián Guerrero la 106.5 FM un saludote nos están viendo nos mandan saludos Josué este Galvez Arely Iván Luis López Joana Hurtado Josué Juana Hurtado Marcos Eva García de donde nos marca de donde nos Juanita Hurtado desde Acapulco Guerrero Eva García desde Toluca un saludote Toluca Toluca por ti Toluca qué bonito Toluca allá tengo una prima viviendo con su mareado bien bonitos ellos ay amigos me da mucha pena que que pues uno quisiera que esto estuviera en vivo pero ya ven la lluvia acaba de ocurrir un accidente también en el Otate en el Otate Guerrero ahí frente al módulo del Otate perdón en el crucero un accidente un accidente bien feo un Chevy impactó a una moto un Chevy impactó una moto allá en el Otate en el crucero del Otate miren les digo que el internet está cuando llueve se pone horrible 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 el internet que pena pero bendito dios afortunadamente tenemos el poder de grabar transmitir y grabar estos videos para no tener problemas si igual se va la luz y todo eso aquí nos quedamos grabando otro poquito con la luz que guardan estas cosas si es que la guardo todavía pero bueno hay amiguitos esta historia de este señor les comento en su casa pues prácticamente la tienen abandonada ahí en la calle Guerrero por las apariciones constantes apariciones que viven y que no deja a sus inquilinos estar tranquilos arrendando obviamente en la propiedad ni viviendo también nos cuenta acerca de una mujer que se apareció o se les apareció allá por la prepa y bueno todo lo que es la prepa y donde están los autobuses de la sur dice que ahí vieron a una mujer o se les apareció una mujer en el audio que nos acaba de de mandar y escuchamos todos nosotros hace unos minutitos aquí en el canal de Gelito TV amigos pues yo les quiero comentar cambiando de tema hay un tema híjole que es muy fuerte hace alusión a este túnel que tengo en la parte de atrás a mis espaldas que es un túnel una luz que muchas personas miran momentos instantes prácticamente que viven estas personas cuando están trascendiendo están muriendo ven ese túnel y en ese túnel hay personas que alcanzan a ver logran ver a un familiar que los está esperando al final de este túnel es muy curioso voy a contar varios relatos que han sucedido en mi familia por respeto a estas personas vamos a cambiarle el género la edad yo voy a decir quizás un niño y cosas así pero para no ofender a ciertos familiares con esto que voy a narrar hace muchos años una persona de la familia tuvo una operación bastante delicada bastante fuerte duró un buen rato en terapia intensiva recuperándose de esta operación durante ese tiempo que estuvo en convalescencia recuperándose a un lado de su cama llegó otra persona en ese mismo hospital que se estaba recuperando este señor de un infarto se hicieron amigos empezaron a platicar empezaron a tener muchos temas en común porque eran personas casi de la misma edad de la misma generación y casualmente personas que se dedicaban a lo mismo antes de de los accidentes respectivos que ambos tuvieron empiezan a platicar y al paso de los días este familiar mío le empieza a decir al infartado sabes que cuando yo llegué aquí yo ya estaba muerto cuando yo morí vi un túnel y en ese túnel me recibió mi papá mi mamá y otras personas que no alcancé a reconocer pero a mis padres sí mi mamá muy preocupada me decía que me regresara que todavía no me tocaba puesto que este familiar que les comento estaba recién casado por así decirlo pero ya tenía dos bendiciones y pues sus hijos eran pequeños y la mamá le decía a esta persona que no era tiempo y que se tenía que regresar por sus hijos por su pareja su papá lo abrazó en ese momento que tuvieron la oportunidad de platicar se dijeron muchas cosas se perdonaron muchas cosas o se aclararon muchas cosas y que él se sentía muy contento muy tranquilo después de haber tenido esta plática sin querer con su papá y con su mamá el de al lado el señor que estaba a un lado con un infarto le comenta lo siguiente cuando yo estaba en mi casa en la sala y me dio el infarto caí al piso pero así como caí al piso yo me levanté vi a un compadre y a otra persona que no me acuerdo y me llevaron y caminamos por ese túnel estuvimos platicando y ya al fondo cuando me di cuenta que era muy extraño esto igualmente vi a mi mamá y a mi abuelita que son personas que tenía años que habían fallecido estas personas me reciben y de igual manera mi mamá me dijo todavía no es momento regresate no sé cómo pero empecé a caer hacia atrás y ya cuando reaccioné me estaban reavivando personal médico de este lugar y es algo que no entiendo y es algo que me admira de verdad no saber si es verdad es mentira o simple y sencillamente me lo estoy imaginando y ahí se hicieron una muy buena amistad de estas personas y ya después afuera cuando lo le fuimos a visitar nos contaba lo que él había visto lo que su compañero de al lado le había comentado y lo increíble que eran estas dos historias de dos personas que por lo fuerte que fue su accidente créanme que no están o están más bien aquí de puro milagro pero bueno esa es una hace un par de años unos diez años más o menos un familiar le tocó estar en el momento en que otro ser querido falleció tenía esta persona entre sus brazos estaban platicando esta persona le decía ya me quiero ir ya me siento cansada etcétera no no es cierto mire que todo va a estar bien cuando esta persona ya estaba enferma empieza a estirar la mano y a decir mamá 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 y en ese momento después de tres minutos soltó un suspiro hay un video en redes sociales de un japonés un señor también ya grande de edad que está en una camilla y sus familiares alrededor y él empieza a señalar y a decir papá 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 mamá 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 y empiezan a saludar a personas que pues obviamente ya no están y es cuando este túnel se abre y los empieza a recibir hace unas horas el día de hoy recibimos aquí en la casa la llamada de una persona muy querida para nosotros donde nos informaba que uno de sus familiares ya estaba internado y que necesitaba que fuésemos a despedirnos a saludar etc acudimos la persona que estaba en cama nosotros por acá fuera viendo en su delirio en su plática estaba jugando con su abuelito y con su abuelita cosa que pues son personas que ya no están aquí yo sé que estas historias para muchos hoy no fue de terror no fue de suspenso pero si son historias que vamos a vivir que vamos a ver quizás con un ser querido y por qué no nosotros mismos en algún momento al final de nuestro camino viviremos esta experiencia que hoy les he contado de al menos tres personas muy cercanas a mí que hemos escuchado y hemos visto esta situación no es con la intención de que se asusten tampoco de que me crean o no me crean simple y sencillamente todo en esta vida tiene un comienzo y tiene un final todo en esta vida se tiene que disfrutar amar y querer porque al final lo único que nos vamos a llevar son los bonitos recuerdos quizás de algo bien vivido mal vivido pero ya depende de nosotros que nos vamos a llevar un eterno coraje una eterna muina un eterno problema cosas sin resolver pues hay veces que estas personas no descansan como se debería de haber descansado y regresan para arreglar sus problemas el día lunes hoy una persona cuando estábamos platicando en una reunión que tuve por la mañana y tocaron el tema oye de que se va a tratar tu programa el día de hoy y les empecé a platicar esto de si hay vida después de la muerte esta persona me comentó déjate de que haya vida o no haya vida aquí lo que a mí me ha sorprendido a través de mucho tiempo a través de muchos años que me ha tocado ver personas que en vida se pelearon con alguien y después de un tiempo a través de otra persona por otros medios por otro conducto llegan y cumplen sus promesas desde el más allá y le dije a ver cuéntame un ejemplo de que has visto o que te ha parecido a ti algo de esa magnitud de relevancia como para decir que te consta que ha pasado y me contó dos historias una de ellas que hace muchos años trabajando para un para un ingeniero le pidió que le hiciera cierto trabajo porque iba a salir de emergencia a un poblado fuera del lugar donde se hizo este este trabajo pero que no tenía dinero y que él la próxima semana le mandaría el resto lo que le faltaba pero por favor échame la mano porque tengo prisa esta persona la que me comentó la historia dijo bueno pues está bien le hace el trabajo se va el ingeniero durante el camino en una curva había un pantano que les gusta 30 40 centímetros de agua va en su camioneta da vuelta el carro se voltea queda de cabeza y este ingeniero en esos 30 40 centímetros de cabeza se ahoga y fallece y pues fue una noticia muy escandalosa porque era una persona joven y cuando son personas jóvenes las que fallece pues es es de escándalo en todos los lugares cuando son personas grandes pues uno mismo llega a decir pues ya le tocaba ya estaba grande ya había vivido lo que tenía que vivir bueno este ingeniero fallece joven y todavía dijo esta persona y ya no me pagó como renegando pasa la semana y esta persona ya ni se acordaba de lo que había pasado sino que a los 15 días llegan unas señoras a la casa de este señor y le dicen buenas tardes somos familiares del ingeniero sotano de tal y aquí le venimos a pagar esta cantidad de dinero dice oiga pero y como saben es que en los papeles documentos que llevaban esta persona ahí tenía anotado pagarle a su tanito de tal tal día la cantidad de y como coincidencia como casualidad estas personas al recoger las pertenencias de su familiar encuentran esa libreta o esas notas y ahí ven el último recado que dejó el difunto y dice este señor y desde el más allá vino a pagarme como me lo prometió tiempo tiempo después él con unos amigos se fueron a beber y en esa borrachera dos de ellos de sus amigos se estaban peleando por una babosada pleito de cantina pleito de borracho cuando no es de política es de religión se empiezan a pelear uno que era más grande más fuerte golpea al otro y este molesto el golpeado le dice te voy a dar donde más te duele el otro borracho grande y fuerte pensó este va a venir a matar a mi esposa o a mis hijos y lo que hizo fue con una botella la rompe le corta la yugular y lo mata en la cantina pasa el tiempo en el pueblo no se supo quien había sido el autor de ese incidente porque todos guardaron el secreto los que estaban en esa cantina le echaron la mano para que huyera y pues se supone que vivió feliz durante muchos años tiempo después a uno de los hijos de este señor en una calle que iba caminando de la nada aparece un borracho y lo mata esta persona que fue testigo de que el borracho muerto le dijo voy a regresar y te voy a dar donde más te duele años después entendió y como que comprendió que los muertos cumplen su palabra después de que dejan esta vida increíble falso cierto casualidad eso ya es muy personal y muchas veces se tiene que vivir para uno decir si es cierto no es cierto pero lo tenemos que vivir todos y cada uno de nosotros amigos son las 11 de la noche en punto quiero agradecer enormemente a la 106.5 FM la máquina del sabor de Guamustitlán Guerrero la 100.5 FM radio San Francisco aquí en Tlapa de Comunfor a un mundo de información vía Facebook muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros este esta bonita noche una pena enorme siento porque aquí en en las transmisiones no más no no más no señores tuvimos mucho problema mucho mucho problema todos nuestros amigos que nos están nos están este compartiendo muchísimas gracias se soltó horrible 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 la lluvia el día de hoy y miren creo que ni se ve el show de Gelito TV hay 5 personas que están aquí viéndonos que barbaridad aquí están miren ya nos están mandando ya están llegando los mensajes gracias gracias ya hotel presidente vicente guerrero desde chilpancingo guerrero un saludote gracias mi amigo rico el amigo rico un saludote felito buenas noches saludos cordiales te estamos viendo desde la página un mundo de información un saludote edilabra saludos mi amigo y se me apareció en un sur rojo hace como tres días sí sí gelito ya no me acuerdo de una leyenda de mi hermosa arcolleca dice que en este momento en chilpancingo está cayendo un aguacero muy fuerte también aquí en la región de la montaña en Tlapa está horrible horrible el asunto ay amigos esta cosa está super lento verdad el internet pero ojalá ojalá se componga este asunto mientras estaremos aquí haciendo todo lo posible yo no me rajo yo no me rajo yo aquí estoy aunque sea grabando pero aquí estoy muchas muchas gracias a ustedes por hacer el programa de Gelito TV muy bonito estrenando este locación para hacer los videos espero que den más miedo o al menos atraigamos a más niños a más personas que les gusten estos estos videos un saludo a nuestros amigos del hotel presidente Vicente Guerrero en chilpancingo que me trataron super bien esta vez que anduve por allá gracias 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 ahorita voy a seguir escuchando leyendo sus mensajes y ahora si amigos muchas muchas gracias nos vamos agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí en Gelito TV 106.5 FM la máquina del sabor 100.5 FM Radio San Francisco un mundo de información a todos muchas muchas gracias por compartir y por estar con nosotros un saludote un fuerte abrazo nos vemos el día miércoles recuerda mandar tu historia por whatsapp al 756 108 6066 y que dice si dice Juanita Hurtado dice oye dice mientras estuve en Tlapa no llovió nada y me vine a Acapulco y se soltó el aguacero así es Juanita que feo que feo hizo Tlaloc ahora si bueno al menos nos dejó disfrutar el 15 de septiembre eso fue lo bonito y lo interesante amigo los dejo porque ya se me está pasando el tiempo y la radio allá también están trabajando muchas gracias un saludo un abrazo cuídese mucho y estamos aquí en Gelito TV 756 108 6066 es el número para que nos mande sus historias por whatsapp escrita por voz o nos marque en vivo al canal gracias y vamos a estar al pendiente de todos de todos los chismes y vamos a estar y vamos a estar a la próxima y vamos a estar